Una sorpresa, dicen que el rote es una cosa... Bueno, 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 bueno... Le va a ver la gotita, ¿eh? Bueno, supone que el logo tiene que ser de la... Sí, pero es que hay gente que tiene buen gusto y hay gente que tiene... Bueno, chicos, bienvenidos a la escuela de mágica y chiquería de Howard. Somos tres seleccionadores de los equipos de Quidditch. Sí, sí. Y hoy vamos a hacer unas pruebas para las dos escuelas más grandes, que son las, digamos, las escuelas de Kiffindor y de Listering. Así que vamos a presentar el juego, ¿vale? Es el Quidditch Mague, que tiene varias guiones. Así que mis compañeros descendientes de Dumbledore nos van a enseñar. ¿Alguien sabe cómo se juega el Quidditch? Sí, sí. Venga, aplicadlo un poquito por encima. Marcas con el balón principal en tres porterías y si el que gane la Snitch, gana así a punto. ¿Vale? Este es el Quidditch normal. El Mague es diferente. Tenemos dos formas de puntuar. Una es con la pelota, que es como yo me he dicho los compañeros Kike, que es metiendo la tinta de los aros, y la otra es sumando puntos cogiendo la Snitch. Pero no gana directamente, sino que suma una cantidad de puntos. Bien, hay diferentes roles. Primero el buscador. El buscador va a llevar una peluca. Su objetivo es coger la Snitch. En el momento que la Snitch no esté disponible, es un cazador más. Golpeadores. Llevarán los collares. Los golpeadores con la placa, que será una peluca de goma espuma, tienen que golpear con el pie a los cazadores con balón. De esta forma, si le dan, cambia la posición. Luego los cazadores son los que van a meter goles y luego está el guardián, que para entenderlo rápido es cortado. Ahora mismo, vamos a dividirlo en tres fases. La primera fase, vamos a hacer así una escoba y ya iremos explicando cuánto va a pasar el tiempo y cómo lo vamos a ir haciendo así. Vale, para que no haya dudas, porque hay un montón de... Pequeñas reglas, ¿no? No, 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 no. Sí, sí, sí. Hay un montón de reglas pequeñas, ¿vale? La Snitch no se puede esconder. Es decir, yo no puedo meterme la Snitch aquí y jugar con la Snitch aquí, ¿vale? Todas las personas pueden tener la Snitch, excepto una persona, que es el guardián, que es el que está dentro del área, porque supuestamente nadie puede entrar dentro del área. Eh... Para recoger la Snitch, ¿qué hace falta? Vale, hace falta abrazar a la persona y decir el nombre. Vale, pero no vale abrazar a todo el mundo. No voy a uno, lo abrazo, voy al otro. Solamente tengo tres intentos, ¿vale? Y si yo en esos tres intentos consigo cazar la Snitch, me llevo un punzo que lo va a decir a Susana, y si no consigo cazar la Snitch, pues serían tres puntos para el otro equipo. ¿Vale? Eh... Los golpeadores, que son las personas que van a defender, en situación de ataque, juegan normal. Son un jugador con cajadores. ¿Vale? Son jugadores normales. Atacan, meten goles, pero en defensa, pueden defender de forma normal, insertando la pelota, pero también tienen la alternativa de golpear la pelota con el pie, para darle al que tiene la posesión. ¿Vale? Hasta ahí todo claro. Simplemente tienen la alternativa de defender, golpeando la pelota. Eh... Los golpeadores normales. Los golpeadores. Y los golpeadores también. En ataque son jugadores normales. En ataque son cajadores. El buscador no participa. El buscador no participa en el juego. No, no, no. Simplemente se define a buscarla. Y allí se puede pasar. Y allí se puede pasar. De hecho, va a poder poner un trabajo. Si no lo veas buscador, si lo ve, vos vais a ir corriendo. Entonces nosotros voy a reventar tus cubiertos. Bueno, si va a venir la gran vez, se la pasó. Claro. Una vez que esté visible, ya tenéis que intentar, con él la va de una forma, para que no pique. Pero... Hay un buscador de cada equipo. Sí, solo uno. Hay dos... Pero solo busca... Hay... Claro, es el tipo contrario. Hay dos es mis y los buscadores. Si el equipo de Lizard, en busca las Knicks, que las tiene todas las... Si da tres abrazos, y no las ha encontrado, ¿qué le pasa? Tienen tres intentos. A los tres intentos, tiene un punto. Oye, que las dos Knicks dicen que están limpios, eh. Esperemos. Bueno, con los puntos que tenemos, podemos... Bueno... Si la Knicks está en el suelo, lo que sale, no lo que sale. Ya está. Sí, bueno. Vale. Una vez que tengamos los puntos... ¿Alguna pregunta más? Eh... ¿Alguna duda? Para tirar ahí, eso, desde fuera del área. Desde fuera y saldrás para adentro, no lo van a los manos. No, no. Se puede tirar afuera. No se puede entrar al área. Me van a encantar en el aire tirar. ¿Y el área? ¿El área? El área... El área es... ¿Qué es lo que se llama el área? ¿La área? ¿En lo? Sí. Yo estaba pensando... Me la metí ni la projeción. Bueno. Seguimos. Una vez que tenemos los puntos, vamos a poder canquearlo. Va a haber un capitán que va a ser que yo voy a estar allí, me van a decir a mí los puntos que quiere canjear. Puede canjear 15 puntos, donde tendrá la ventaja de que todos los cazadores tendrán que subir a la grada, tocar la pared y volver abajo. Por eso tendrá la ventaja de que tendrán el campo casi que se va a matar. Otro nivel 2, perderán 30 puntos, pero el equipo contrario tendrá que ir a pata conja durante un minuto y medio. Y 50 puntos es que durante 3 minutos los goles valen por dos. Y las puntuaciones que ya hemos dicho, si yo me toco en el alo 10 puntos, si encuentro la snitch 30 puntos, y si hago los 3 intentos y no encuentro la snitch son 15 puntos, pero para el otro nivel. Y esos puntos que acumuláis los canjeáis, perdéis los puntos pero tenéis una ventaja. Y cuando un buscador coge la snitch del equipo contrario, estará un tiempo la snitch que no está disponible. Venga, ¿entregáis la snitch al nivel? Yo ni si. Pues esa es que en uno de los casos que nos mande arriba a atacar la grada, el que haya subido tenga la snitch. Claro, claro. De hecho, si sube todo el equipo, hay una persona que tiene un snitch. Eso va a ser. Comento el poste un momentillo ahora. El poste en principio así está como bastante original. Ya les dije que debían de poner el logo que tenían que poner, pero ellos se empeñan en poner otro. Pero vaya, sobre todo por el tamaño de los diferentes escritos. El tiempo está bien, los objetivos, diferentes objetivos, motores de consecución y meta está bien. Arriba debíais de haber puesto los objetivos solamente porque luego ponéis motores y eso, para no confundir. Y el fondo pues tiene, el fondo han puesto un fondo original con una foto que está bien, pero por ejemplo, la escoba no se distingue bien aquí, cuando ponéis el pulvido de la escoba. O ahí tampoco se entiende, se ve bien lo de los puntos y la escoba. ¿Cómo? El que no se... Esto no se distingue demasiado bien los símbolos. Este y este. Cuesta trabajo verlo. Un poquillo. O sea, si los pones con más contraste, mucho mejor. Han puesto otro tipo de jugadores, pero sí lo han hecho bastante bien y está bien explicado con así algunas cosas. Y aquí tenemos esto. Lo único es que, por ejemplo, le faltan algunas calificaciones o clasificaciones en función de la edad, la zona energética, intensidad. Y eso sí le falta. Y aquí tendríais espacio incluso para poner ese tipo de cosas. Por lo demás, está bien, han puesto muy originales los jugadores y está eso muy chulo. Sin embargo, lo que les falta son, igualmente que eso lo han hecho muy chulo, las líneas son demasiado finas para el tipo de este. Tenéis que haberle puesto más grosor, más grande, tanto a esa como a esta, que habéis puesto demasiado poco movimiento en lo de los jugadores. Habéis puesto muy poco movimiento. Claro, pero para que vean cómo lo que hacen, ¿de acuerdo? Y ya está. Pues empezar que a ver cómo sale. A ver, equipo. Que tiene que salir bien. ¿Aquí? 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 ¿Aproveché? No. O sea, la que va a pasar. No. No. ¡Gracias! 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 Jajajaja ¡Gracias! ¡Escúchame! 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 ¡La ropa es la que se golpea! Solo se puede leer cuando se sale con tiempo Ahora voy a poner... ¿Vale? Ponerlo... Ponerlo de línea... Ponerlo de línea... Ponerlo de línea... Vamos... Ponerlo de línea... Ponerlo de línea... Ponerlo de línea... Si arrancáis... ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Gracias! ¡Gracias a ti! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Bien! ¡Gracias! 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 No se puede tirar y entrar dentro de la área, ¿vale? La había hecho ya obviamente, no puedo tirar, entra ahí. Si quiero saltar, salto y me quedo fuera. Y los golpeadores, golpeadores, si mi equipo está atacando, yo puedo tener esa pelota. Y esa pelota, ¿no puede tener otra persona? Vale, Javi, no tenía que ir, no tenía que ir, no tenía que tocar esa pelota. Y si el equipo no manda acá, pues, y el golpeador se ve el pelotón que viene. ¡Era así, los pelos! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bienvenidos a Biotepa Bioter ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Sigue! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Pero sale la pelotita! ¡Ah, va! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, señores! ¡Respira, todo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!